¡Música! ¡Música! Y estamos comenzando un programa más de Biblia Fácil. Cuánto me alegra poder saludarte a ti que estás siempre acompañándonos en esta serie especial, hablando sobre nuestro maravilloso Jesús. Acompañando el ministerio de Cristo, escrito en el libro de Mateo, de los cuatro evangelios, elegimos este evangelio por algunos detalles particulares que presenta. Sin embargo, cada vez que leemos el ministerio de Cristo y todo lo que hizo en nuestro favor, nuestro corazón se enternece. Y mientras más conozcamos de todo lo que hizo, todo lo que hace y todo lo que está dispuesto a hacer, entonces nuestra vida también tiene más necesidad de Él. Y mientras más podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, más podrá trabajar en nosotros. Conocer a Jesús es la mayor y mejor experiencia de la vida. Cambia nuestra historia. Cambia nuestra vida para siempre. Bienvenido a este nuevo capítulo, nuevo episodio, nuevo programa de Biblia Fácil. Antes de poder introducir al tema de hoy, yo tengo un regalo muy especial para ti. Y se trata de este curso bíblico que se llama Jesús Restaurador de Vida. A través de este curso bíblico vas a comprender quién es Jesús y qué cosa está dispuesto a hacer por ti. Puedes solicitarlo de manera gratuita a nuestro WhatsApp más 5512 98100 1460 o también puedes allí ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Disfruta de este y otros materiales que sin duda van a llenar el corazón de esperanza. ¿Sabes qué? Una de las cosas que más intriga al ser humano tiene relación con el futuro. Todos los seres humanos queremos saber qué cosa es lo que va a suceder. Y obviamente el enemigo de Dios ha colocado diversos caminos para que el ser humano pueda elegir uno de esos caminos y de manera equivocada querer conocer el futuro. Y hay personas inclusive que piensan que el destino de su vida, el futuro de su vida está en la astrología. Otras personas empiezan a estudiar otros métodos o van a consultar porque quieren saber, quieren conocer. El futuro de nuestra humanidad, inclusive de nuestra vida, está registrado en este libro, la Biblia. Y tú lo tienes allí en casa. Probablemente no has dedicado tiempo para poder leerla. Aquí en este libro está tu origen, tu camino y tu destino. Este libro te va a decir cómo tener mejor calidad de vida, cómo poder tener un equilibrio físico, mental y espiritual, porque la salvación abarca todas las áreas de la vida. Entonces ser cristiano no solamente es decir yo creo en Dios. Mi fe en Dios involucra mi alimento, mi vestimenta, mis acciones, mis motivaciones, mi vida, mi salud, todo lo que yo haga, todas las áreas de mi vida. Y sabes que la Biblia puede traer a nosotros paz, esperanza, fe, salud mental, salud espiritual, salud física, porque salvación es eso. Salvación involucra todas las áreas de la vida. Y hoy queremos hablar sobre un asunto importante que tiene que ver sobre cómo podemos conocer el futuro, porque la Biblia ya revela sobre eso. Entonces fíjate, si tú quieres conocer qué cosa viene en el futuro, no vayas a la astrología. Anda la profecía, anda la Biblia. La palabra de Dios tiene las mayores respuestas para las preguntas de los seres humanos de todos los tiempos. Y hoy queremos hablar sobre lo que no se espera, inclusive aquello que hoy estamos viviendo. La Biblia ya lo decía. Entonces aquella persona que tiene contacto con la Biblia no se desespera, no se angustia ante las situaciones que se está viviendo, porque sabe que la Biblia ya mencionaba todas esas cosas. Inclusive hay cosas que aún no se cumplieron que los cristianos sabemos que se van a cumplir y cuando llegue no nos vamos a alarmar. ¿Por qué razón? Porque la Biblia es luz. La Biblia nos dice qué va a acontecer. La historia es algo que nadie puede negar, pero la historia es tú y el pasado. La Biblia te habla sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Y es interesante. La mayor confianza que tenemos en la Biblia es que las profecías que en ella están escritas se cumplieron. Y a través de la historia podemos comprobar que la profecía en sí es un adelanto de la historia. Y la historia es la confirmación de la profecía. Y te has puesto a pensar, ¿cómo es esto del fin del mundo? Ya que cada cierto tiempo hay personas, medios de comunicación que dicen, nuestra tierra no da para más. La vida en este planeta no tiene mucha perspectiva de aquí a muchos años. Esto va a acabar. Y algunos por allí dicen, pues bueno, el mundo va a acabar con una bomba nuclear, tercera guerra mundial, catástrofe. Y allí aparece Hollywood con diferentes películas diciendo, ¿cómo va a acabar el mundo? La Biblia me dice, ¿cómo va a ser ese final? Y ese final será glorioso para aquellos que creen y confían en Dios. ¿Estás preparado? Vamos hoy a leer Mateo capítulo 24. Y antes de poder abrir la Biblia, abrimos nuestro corazón a Dios en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ante las mayores intrigas de la vida, ante las mayores preguntas, tenemos siempre respuestas en tu palabra. Bendice a las personas que están acompañándonos en este programa, que tu palabra, al ser abierta, pueda tocar nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 1 y versículo 2 dice así. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Sabes que los discípulos, al escuchar la destrucción que iba a venir sobre el templo de Jerusalén, ellos comenzaron a caminar en silencio, pero muy tristes. No puede ser, pensaban. ¿Cómo va a ser destruido nuestro magnífico templo, que es el centro de orgullo nacional? Es lo que el pueblo más amaba. Y mientras Jesús está dirigiéndose hacia el monte de los olivos, nadie hablaba. Todos estaban allí en su mente reflexionando en lo que Jesús había dicho. Parecía un doloroso cortejo fúnebre, porque estaban dolidos por lo que Jesús mencionaba. Hasta que llegaron al monte de los olivos, y ahora estaban solos. La multitud ya no estaba más con ellos. Entonces todos los discípulos ahí alrededor de Él se armaron de valor y le preguntaron. Versículo 3. O versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dime, ¿cuál es la señal? Claro, ellos no podían dudar de la palabra que Jesús había dicho. Así que mejor preguntaron, ¿cuándo? Cuando uno pregunta, ¿cuándo lo que esperes fechas? Jesús tuvo compasión de ellos, como siempre tenía compasión de toda la gente que estaba confundida. Y aquí en Mateo 24, Jesús reúne dos eventos en su respuesta. En primer lugar, tendría que ver con el evento de la destrucción de Jerusalén, y algunas señales que anunciarían su destrucción, y señales para el tiempo del fin. Entonces hoy haremos un breve repaso, porque ya de las señales del tiempo del fin hemos visto en otro programa de Biblia Fácil, que tú puedes buscarlo allí en YouTube. Pero hoy vamos a ver de manera general lo que Jesús dice. Versículo 4 dice así. Mirad que nadie os engaña. Así comienza Jesús. Y el término que se traduce aquí para engañar significa desviar de la verdad, conducir al error, descarriar, mentir. Y Jesús repite esto cuatro veces en Mateo 24. Versículo 4, versículo 11, versículo 24. Ahora, ¿por qué? Porque el engaño será una característica sobresaliente en el tiempo del fin, antes del fin del mundo. El mundo estaría lleno de mentira. Inclusive personas, tomando el nombre de Dios, se engañarán. Con Biblia en mano estafarán a la gente que busca a Dios. A partir del versículo 5, versículo 8, dice. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego Jesús dice, pues oiréis guerras, rumores de guerra, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos, pestes. Pero todo esto será el principio de dolores. Si vamos al versículo 9 hasta el versículo 14, dice que los cristianos serán perseguidos, serán odiados por causa del nombre de Jesús, y muchos se apartarán de la fe. También dice que muchos falsos profetas, falsos predicadores, se levantarán para poder engañar a muchos. También Jesús advierte que el mundo estaría lleno de maldad, que el amor se enfriará. Pero el que persevera hasta el fin, será salvo. Y el versículo 15 hasta el versículo 18, coloca la señal para huir de Jerusalén. Es una profecía solamente para antes de la destrucción de Jerusalén. Dice, cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, dice, el que le entienda, dice, los que están en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda, no descienda a casa para poder tomar nada. Y el que esté en el campo no vuelva a la ciudad para poder tomar su capa. ¿De qué está hablando aquí? El profeta Daniel había anunciado que a la mitad de la última semana de la profecía de las 70 semanas o 490 años, a la mitad de la última semana se quitaría la vida al Mesías. Y luego pues restaría media semana, o sea, tres años y medio, para que el Evangelio fuera predicado exclusivamente a Israel. Y ese periodo terminó en el año 34, con la muerte de Esteban. Eso ya vimos también en Biblia Fácil Daniel. Pero bueno, después dice Daniel que habrá una mochedumbre de abominaciones y vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, dice Daniel 9, 27. Ahora, al hablar Jesús de la abominación desoladora, se refiere justamente a esta profecía. ¿A cuál? La guerra de los romanos contra Jerusalén, que fue entre los años 66 a el año 70, después de Cristo. Cuando fue destruido el templo y cuando se introdujo la abominación pagana. Por eso es que se desoló ese lugar sagrado para siempre. El primer intento romano para poder tomar a Jerusalén lo hizo el general Sestio Galio. Él sitió la ciudad en el año 66 después de Cristo. Ahora, por razones desconocidas, cuando la ciudad estaba a punto de caer, Flavio Josefo, que es un historiador judío, dice que él retiró su ejército y los soldados se retiraron. Ahora, en ese momento, la salida quedó totalmente sin control. O sea, aquellos que obedecieron a Jesús, aquellos cristianos tuvieron la oportunidad de huir y no volver. Incluso el historiador Eusebio de Cesaría informa que fueron a una ciudad llamada Pella, que está en Perea, que está allí justamente al lado del Jordán. O sea, aquellos que sabían lo que venía, salieron. Pero luego se reanudó el sitio bajo el mando del general Tito. Y eso fue en la primavera del año 70 después de Cristo. Y ahí volvieron las atrocidades de la guerra. Había hambre, odio, rencor, traición, sufrimiento y toda suerte de desgracia humana. La verdad era el demonio con todas sus fuerzas en acción. Tú sabes que por causa del hambre, muchas personas salieron de la ciudad buscando algo para comer. Y fueron tomados prisioneros y crucificados en la ciudad para poder atemorizar a los habitantes y forzarlos a rendirse. Y por causa del odio que sentía por ellos, sabes que los soldados romanos crucificaban a toda esa gente. Porque la crucifixión para ellos era el día a día. Tanto así que tomaron a 97 mil prisioneros. Y sabes que ni siquiera habían suficientes cruces para tanta gente crucificar. O sea, fue un momento de terror. Terror. Ni siquiera había lugar para colocar más cruces. Y durante el sitio, un millón de judíos murieron. En el mes de agosto, el general Tito ordenó a los soldados que no destruyeran el templo. Pero fue en vano. Porque el odio de los soldados romanos era demasiado grande como para poder contenerlos. Se dice que un soldado lanzó una tea encendida. Y eso chocó con la madera de cedro del templo y comenzó a arder instantáneamente. Y claro, allí se cumplió lo que Jesús decía. No quedará piedra sobre piedra. O sea, todo lo que Jesús anunció sobre la destrucción del templo y sobre el fin del mundo, pues se cumplió con la destrucción del templo de la ciudad de Jerusalén. Se cumplió perfectamente. Ahora, ahí Jesús mezcla con las cosas que sucederán antes del fin del mundo. Por eso es que aquí hay dos cosas que Jesús menciona. Primero anunciar la destrucción de Jerusalén. Y después, obviamente, las señales del fin del mundo. Inclusive, allí Jesús menciona, dice, Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. ¿Y por qué? En sábado porque iban a quebrantar el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento ordena santificar el sábado. ¿Tú sabes cuándo fue la destrucción de Jerusalén? Cuarenta años después de que Jesús resucitó. O sea, Jesús estaba diciendo, Cuarenta años después de la resurrección, El sábado continuaría siendo sagrado para todos los hijos fieles. Así como lo fue para el pueblo judío. ¿Te das cuenta que algunos que dicen que el sábado fue abolido en la cruz no tiene lógica cuando leen este texto? Porque aquí está hablando primero de la huida de Jerusalén, porque iba a ser destruida en el año setenta. Que ellos tenían que orar para que la huida no sea ni en invierno ni en sábado. Pero también para el tiempo del fin está hablando. Porque obviamente habrá persecución cruel y persecución dura. Aquí una vez más es una evidencia de que la ley de Dios no fue clavada en la cruz. Porque recordemos que lo que Jesús está mencionando, está diciendo de las cosas que sucederán después. Después. Y dice que, después de que Jesús resucitó, obviamente. Dice que habrá una grande tribulación cuando hubo desde el principio del mundo hasta ahora. Y recordemos cómo Roma comenzó a perseguir a los cristianos. Y la Roma papal por mil doscientos sesenta años. Recuerdas que Roma papal comenzó toda su hegemonía en el año quinientos treinta y ocho, cuando comenzó allí la supremacía papal y terminó en el año de mil setecientos noventa y ocho, cuando por orden de Napoleón Bonaparte, allí el general Vertier, tomó prisionero al papa Pío VI. Y allí acabó todo su poder. Eso ocurrió en Francia. Pero está profetizado ya en Daniel siete ocho, Daniel siete veinticuatro, de ese poder que en nombre de Dios, poder religioso, perseguiría a todos aquellos que no se someten a sus dogmas y sus tradiciones. Por eso dice que por causa de los escogidos, los días serán acortados. Porque la persecución obviamente ocurrió un poco antes. Y sabes que allí Jesús coloca señales astronómicas. Eso es lo que vamos a ver después. ¿Correcto? Pero hasta aquí vamos a hacer un breve repaso de las señales que Jesús está mencionando. Entonces bastó una declaración de Jesús para que los discípulos queden tan intrigados y puedan decir, pues, dinos cuándo va a ocurrir esto. Y Jesús no les dejó, no les dejó allí en la duda. Jesús comienza, en lugar de darles una fecha, para ese cuándo, les dice, miren, mirad que nadie os engañe. Había mentira. Desde que Satanás tomó el dominio de los seres humanos en este planeta, la mentira cada vez es mayor. Porque Satanás es el padre de la mentira. El asunto aquí es que habría mentira incluso dentro del mundo religioso. Y hoy, con tristeza, podemos ver cómo esto aumenta. Personas en nombre de la Biblia estafan a la gente. A mí me da tanta tristeza, dolor ver personas siendo engañadas. Donde dicen, mira, ¿quieres una oración? Yo te voy a cobrar tanto. Donde dicen, ¿quieres bendición? Aquí hay un aceite bendito, una escoba santificada. Personas que realmente se lucran, negocian, comercializan la fe. Y dice que habrá mentira, mentira por todo lado. Entonces nosotros debemos estar fundamentados solamente en la verdad. Y ojo, aquí Jesús está hablando de manera específica señales que ocurrirían ante la destrucción de Jerusalén y en el tiempo del fin. Y fíjate, guerras, rumores de guerras. ¿Acaso eso no son las noticias del día a día? Hay cada vez más conflictos, no solamente entre países. Hablemos de los conflictos internos. Dentro de los propios países hay guerras. Tenemos un país dividido. Guerras entre su propia gente. Guerra en el mismo hogar. Rumores de guerras. No os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca. Se levanta la nación contra nación. Reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos. Cada vez que parece que la naturaleza enloquece más. Cada vez encontramos más terremotos, más tsunamis que dejan en miseria, en dolor. La naturaleza grita diciendo que este mundo va a acabar, pero la gente ignora. Dice que habrá pestes. Ya viste que el año 2019, fines del año 2019, cambió la historia para nuestro planeta. Porque un pequeño virus vino para destruir tanto. Dejarnos sin familia, sin amigos, llenos de dolor. Cada vez nuevas enfermedades, nuevas pestes. Todo esto anuncia que estamos viviendo en el fin de todo. Ahora, Jesús ya lo profetizó. Habrán guerras, rumores de guerras, pestes, hambres. Serán el principio de dolores. O se entregarán a tribulación. Y ya hablamos que en el primer siglo los cristianos fueron perseguidos. Totalmente allí, en los coliseos romanos, miles de cristianos daban su vida por causa de su fe. Lamentablemente, hubo un momento en que ellos hicieron una concesión porque hubo un emperador llamado Constantino, que dijo, yo voy a acabar con las persecuciones, pero él comenzó a introducir dentro del cristianismo costumbres paganas. Y luego surge la romba papal, o el poder papal, que a partir del año 538, todo aquel que no se sometía a su poder, comenzó a perseguir a todos llamando herejes. Y los fieles cristianos, ¿qué cosas hacían? Tenían que huir, estar escondidos. Terrible. Ahora, fíjate, habló también de esa persecución. Habló del sufrimiento. Habló de las cosas que iban a ocurrir. Estas cosas se cumplieron. Ahora, hay señales astronómicas que aquí Jesús menciona. Y eso es lo que vamos a ver, porque justamente eso sucedió después que cesaron las persecuciones, como término de los 1260 años que la profecía ya mencionaba. Sigamos viendo las señales del tiempo del fin. Mateo nos cuenta, a partir del versículo 29 en adelante, lo que Jesús dice. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que el sol no dará su resplandor, la luna o el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Después de la tribulación, ¿de qué? O sea, cuando termine la persecución de los mil o de los 1260 años, que ya estaba hablando el profeta Daniel y también Juan lo habla. Esto equivale a decir, después de 1798, vendrán esas señales. Debemos recordar que este periodo se acortó por causa de los escogidos. Dice, por causa de los escogidos, los días serán acortados. Por eso es que tenemos que encontrar el comienzo del cumplimiento de estas señales un poquito antes de 1798. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Dice que inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Cuatro señales astronómicas. Y es muy importante que nosotros podamos revisar estos acontecimientos, porque fueron acontecimientos sobrenaturales. Hechos o realizados, obviamente, sin precisión ni predicción de los más sabios. Ahora, ¿cuáles son los hechos de la naturaleza que coinciden con la fecha de 1798 o un poco antes? Porque Jesús dice después de la tribulación de aquellos días. Y bueno, cuando vamos a los libros de historia o los registros astronómicos, existe un fenómeno llamado el día oscuro. Eso ocurrió el 19 de mayo de 1780. Precisamente la primera de las cuatro señales astronómicas dice que tenía que oscurecer el sol. La segunda está relacionada con la luna y ocurrió aquella misma noche, cuando la luna salió en plenitud, pero sin alumbrar y parecía roja como sangre. Esto lo dice en los libros de historia. La tercera señal está relacionada con las estrellas y que fue un fenómeno extraordinario ocurrido el 13 de noviembre de 1833, cuando ocurrió la mayor lluvia de estrellas fugaces de toda la historia. Y sabes que el cuarto fenómeno, cuando dice que las potencias de los cielos serán conmovidas, esto todavía está por cumplirse en el futuro. Y posiblemente esto va a ser al ocurrir la séptima plaga que Juan lo describe en Apocalipsis capítulo 16, versículo 18 hasta el versículo 20. Allí dice que cuando el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, salió una gran voz del santuario que decía, está hecho, está terminado. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor en la tierra. Un terremoto tan grande cual nunca lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. Entonces después dice que aparecerá la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo? Cuando se cumpla esta última señal. ¿Cuándo se cumplirá? Apocalipsis dice que será cuando termine la conclusión de la séptima plaga. Allí dice verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran poder y gloria. O sea, al sonido de la gran trompeta, en el versículo 31 dice que mandará a sus ángeles para poder reunir a los elegidos de los cuatro vientos, o sea, de cada extremo de la tierra. Ahora, la señal que distingue la venida de Cristo de todas las falsificaciones es que Jesús vendrá en gloria. No vendrá de forma secreta, no vendrá por lugares, no. Porque aquí Jesús dice vendrá en gloria con todos los ángeles. ¿Qué secreto hay aquí? Entonces se sentará, dicen su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Jesús es claro cuando habla acerca de su venida. Para no dejarnos engañar por allí falsas teorías o argumentos. A partir del versículo 32 al versículo 35 aparece la parábola de la higuera. Y Jesús dice, aprendan de la higuera. Cuando se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también cuando ustedes vean todas estas cosas, dice Jesús, sepan que el tiempo está muy cerca. ¿Qué tiempo? Tiempo del fin. Por eso es que las señales del tiempo son como poses que nos indican cuánto falta para la conclusión de esta historia del mundo. A partir del versículo 36 y versículo 37 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, solamente mi Padre. No tenemos que especular sobre la fecha y la venida de Jesús. Todo lo que por allí digan Jesús viene tal fecha, la profecía, no. La Biblia dice, nadie lo sabe. La determinación de la fecha está bajo el exclusivo control del Padre. Por ahí hay personas diciendo, Jesús viene en el 2031. Jesús viene, ignora, por favor. Nadie lo sabe. Lo que tenemos que estar es preparados. Pero Jesús nos alerta. A partir del versículo 38 al 41 dice, ¿Qué cosa es lo que caracterizó los días de Noé? Una sociedad inmoral, llena de violencia, de corrupción. Y eso se volverá a repetir. Oh, ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Primero, esa generación no sabía lo que ocurría. Ahora, ellos sabían de la venida del diluvio. Conocían por qué allí Noé los predicaba. Pero a nadie le importaba. 120 años Noé predicó. Pero para ellos esto fue una locura. Algo extraño, algo ajeno a su vida. Ellos siguieron con su rutina. Dice, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Es más, burlándose de Noé. ¿Acaso hoy la gente no sigue sus propios caminos sin importar la venida de Jesús? Segundo, su imaginación estaba siempre buscando la manera de cómo practicar el mal. Hoy el ser humano usa su inteligencia para el mal. Por eso, Génesis 6, 5 dice que Dios vio la maldad que sobre la tierra era mucha. Estamos hablando de la generación de Noé. Todos sus pensamientos eran de continuo solamente al mal. Número 3. Sus pasiones eran violentas. Y siempre estaban en constante guerra entre ellos mismos. Genes capítulo 6, versículo 11 y 13 dice que la tierra se corrompió delante de Dios y estaba llena de violencia. Y más adelante es donde Dios le dice a Noé, le dice, yo he decidido poner fin a todo esto porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Entonces yo voy a destruir la tierra. Y ahí ocurre el diluvio. La palabra violencia puede traducirse así como una actividad guerrillera entre ellos mismos. Y hoy eso es lo que vemos. Dolor, violencia, corrupción, inmoralidad. La gente está ocupada en sus cosas, que descuida las cosas de Dios. La gente estaba ocupada en su rutina. Su mente estaba solamente en guerra. Su mente solamente estaba activa en el mal. ¿Y qué les importaba el diluvio? Jesús dice, así será para el tiempo del fin. Entonces, cuando vino el diluvio, recién ellos dijeron, claro, Noé tenía razón. Fueron para pedir que abra la puerta, pero era demasiado tarde. Mira, y tomando esa ilustración, Jesús dice, entonces dos estarán en el campo. Uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando? Del diluvio. No está diciendo que Dios robara a su pueblo. Cuando vino el diluvio, uno fue tomado, uno fue tomado y el otro será dejado. Pero los que fueron tomados fueron los desobedientes. En esa ilustración está diciendo que así será la venida del Hijo del Hombre, que no todos estarán preparados. Ahora Jesús nos advierte y dice, ustedes quiero que ustedes puedan velar. Y velar significa estar despiertos. O sea, no se entreguen a la confusión de este mundo. No busquen los placeres. No sean insensibles por la rutina de la vida. No se dejen atrapar por las ambiciones de la gente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay un interés mucho mayor. Ustedes aquí tienen que desarrollar un carácter. Ustedes aquí tienen que establecer una forma espiritual de vida que les haga fuertes para poder enfrentar las angustias del tiempo del fin. Ustedes tienen que cuidar así como un padre cuida de su casa. Porque aquí Jesús coloca la ilustración. Si un padre de familia sabe que va a venir el ladrón a robar a su casa, él no duerme. Así ustedes tienen que estar velando. ¿Y qué cosa significa velar? Orar significa estar en comunión con Dios. Significa prepararse constantemente. No estar alarmados, sino preparados. Ajá. Preparados por la venida del Hijo del Hombre. Y a partir del versículo 45 hasta el versículo 51, Jesús dice que tenemos que orar y que tenemos que trabajar. Y aquí coloca una parábola. Así como el siervo prudente, quien dejó a su señor encargado a sus consiervos. Tenía que darle comida apropiada a su tiempo. Así, Jesús dice, ustedes tienen que obrar, tienen que predicar el evangelio al mundo entero. Porque el evangelio es la última señal, según Mateo 24, 14. Y tiene que llegar, según Apocalipsis 14, 6, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, a todo el mundo. Por eso Mateo 24, 14, dice, será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces Jesús me enseña a estar preparado, orando, velando y trabajando. Muy bien. Y Jesús ahí dice, si es que el Señor lo encuentra cumpliendo su deber como siervos fieles y prudentes, pues los pondrá allí a cargo de todos los bienes. Está hablando de la eternidad. Y ahí Jesús continúa diciendo, pero ¿qué sucederá allí con el siervo malo? El siervo malo, ¿qué cosa dice en su corazón? Oh, mi Señor, se tarde en venir. Él está atrasado, postergado su venida. Yo voy a hacer aquí lo que quiero, voy a divertirme, voy a distraerme. Y allí comienza a descuidar lo que tiene que hacer. Pero este pobre hombre no sabe lo que está haciendo. Y será terrible para él. Porque allí Jesús dice, porque cuando el Señor viniera en la hora que menos lo esperaba, recibirá, pues recibirá su recompensa. Y su recompensa no es buena. Entonces Jesús enseña a estar preparado como un siervo prudente. Porque al que es necio, al que es insensato, será condenado por ser infiel. Ahora fíjate, todos nosotros tenemos esa revelación. Tenemos esa luz. Ahora, cuando Jesús habla acerca de su venida, es muy clara. Primero, las cosas que suceden antes, porque las señales son como postes que nos indican cuán cerca estamos. ¿Alguna vez tú has hecho un viaje? Y en ese viaje vas a encontrar postes diciendo, falta tantos kilómetros para llegar a tu destino. Cada señal que se cumple es un poste que te dice, falta menos. Muy bien. ¿Pero qué cosa es lo que sucede? Jesús dice, tú tienes que estar preparado. Y cuenta allí varias parábolas. ¿Para qué? Para estar preparado. La parábola de Liguera. Mira, Liguera te enseña esto. Así tú también tienes que estar preparado cuando veas estas cosas. No te lamentes. Levanta la cabeza y levanta con alegría, porque el fin cada día está más cerca. Y allí Jesús nos advierte que su venida será como en los días de Noé. Y es interesante la comparación que Jesús hace de su venida como en los días de Noé. Tú sabes que antes que llegue el diluvio, Noé no se cansó de predicar. Noé hoy representa a la iglesia, al pueblo de Dios. No se cansa de proclamar y proclamar. Pero sabes que un día aquella voz que te suplica y te llama será silenciada. Porque un día Noé entró en el arca. ¿Tú sabes cuántos días estuvo Noé dentro del arca antes de que venga el diluvio? Siete días. La gente seguía burlándose afuera. Y dice que Dios cerró la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Lo mismo ocurrirá con la predicación del Evangelio. No toda la vida te suplicarán. No toda la vida habrán programas de televisión diciendo arrepiéntete. No toda la vida alguien te invitará para ir a la iglesia. No toda la vida el Espíritu Santo convencerá de pecado. Porque un día también la puerta se cerrará en el cielo. Y eso se llama el cierre de la gracia. Y cuando se cierre esa gracia en el cielo no habrá más perdón para nadie. Así como Dios cerró la puerta antes del diluvio, Dios cerrará su gracia antes de su venida. Pero la gente estaba tan descuidada, ahí en sus cosas, en sus distracciones, que descuidaron lo más importante. Ahora fíjate. Con esto te quiero decir que te descuides de las cosas de la vida. Pero ¿qué es lo más importante? Tú te puedes llenar esta vida de carros, de posesiones, de tierras, de dinero. Te mueres, acabó todo. ¿Para quién queda todo eso? Comprendes, cuando tú descuidas lo eterno, todo lo que almacenes en la vida acaba. Todo termina. Todo tiene un fin. Todo tiene una fecha de vencimiento. Todo pasa. Ahora, cuando tú te enfocas en las cosas de Dios, aquí la vida puede terminar. Pero te vas a morir con esperanza de que vas a resucitar para una vida eterna. Por eso es que nuestra atención debe estar más en las cosas de Dios. Y no en las cosas efímeras. ¿Por qué estas cosas terminan? Son fugaces. Nuestra vida es tan corta. Es tan corta. Ah, pero también es suficiente para decidir por la eternidad. Hoy es el momento de escuchar ese mensaje. Y Jesús dice que su venida, lo dice de manera clara, será visible, no será en secreto. Vendrá con todos sus ángeles. Su venida será gloriosa. Pero termina el capítulo 24 diciendo, yo quiero que ustedes estén preparados. No quiero que por la demora ustedes digan, ah, mi señor se tarda en venir, voy a vivir como yo quiero, voy a hacer lo que yo quiero, los negocios que yo quiero. No, no dice eso. Tienes que estar vigilante. Orando y obrando. Orando y trabajando. Y después Jesús me va a enseñar tres maneras de poder estar preparado para su venida. Y eso es lo que veremos a continuación. Capítulo 24 de Mateo nos habla sobre las señales de la venida de Jesús. Y es interesante cómo habla sobre qué sucederá antes, cómo será la venida de Jesús y cómo debemos estar preparados. Jesús ya contó tres parábolas aquí. Cómo tenemos que estar orando, velándose, estar despiertos y estar preparados cada día. Y esa preparación Jesús concluye a partir del versículo 45 en adelante y dice, no seáis siervos infieles o siervos imprudentes. Y voy a hablar en este momento sobre quién es un siervo infiel para que luego Jesús nos enseñe cómo ser fieles. Un siervo infiel, dice aquí el texto bíblico, que es aquel que dice, mi señor se tarda en venir. Así que como él no lo espera, hace su vida, va por donde él quiere, entonces piensa de que la venida de Jesús será muy en el futuro. Y ese infiel no se da cuenta que cuando venga su señor, él no va a estar preparado. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es que nosotros podemos estar preparados para la venida de Jesús? Y sabes que el capítulo 25, Jesús cuenta tres parábolas sobre cómo debemos estar preparados. Son parábolas muy conocidas, pero cuán importante para que nosotros podamos entenderlas y poder hacer nuestra preparación de vida. A partir del versículo 1 hasta el versículo 13, Jesús habla de la parábola de las diez vírgenes. A partir del versículo 14 al verso 30, habla de la parábola de los talentos. Y del versículo 31 hasta el versículo 46, habla acerca de la parábola del juicio de las naciones, donde hay una separación de las ovejas de los cabritos. En estas tres parábolas hay tres lecciones que necesitamos comprender. La parábola de las diez vírgenes era una historia común. Probablemente mientras Jesús estaba explicando eso, ya era el atardecer. Y allí, cuando el sol ya se estaba ocultando, justamente se estaba celebrando una boda. Las bodas orientales tienen algunas costumbres muy especiales. Todos aquellos que van a una boda, obviamente tienen que llevar sus lámparas porque no había alumbrado público y no había alumbrado eléctrico, no había electricidad en ese tiempo. Así que la luz era necesaria. Sin luz no había fiesta. Pero la novia siempre elegía diez señoritas, que para nosotros podría llamarse damas de honor, o pajes, o personas que acompañarían a la novia en el trayecto mientras el novio viene a sacarla de su casa. En ese contexto, Jesús cuenta esa parábola. Y dice, miren, yo les voy a contar que el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando su lámpara se van a recibir al esposo. Resulta que cinco de ellas serán prudentes y cinco insensatas. ¿Cuál es la diferencia entre la prudente y la insensata? Todas tienen lámparas. La diferencia es que las prudentes tienen más aceite que las otras. Lámpara aquí en las Sagradas Escrituras representa la palabra de Dios. Salmo 119, 105 dice, Primera lección espiritual. ¿Cómo nos preparamos para la venida de Jesús? Con una preparación personal que tiene que ver con la lámpara y que tiene que ver con el aceite. O sea, una comunión diaria. Todos los días necesitas la lámpara y el aceite. Por eso todos los días necesitas abrir la Biblia y necesitas orar. La manera como nosotros permitimos que el Espíritu Santo llene nuestra vida, cómo permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter, trabaje, haga su obra en nosotros, es a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. No existe comunión sin eso. Ahora préstame atención. Resulta que hay algunos que pueden tener lámpara, pero si no tienen aceite, de nada sirve. Y ahí está la diferencia entre prudente y insensato. Tanto así que cuando llega el Esposo, a medianoche, dice que todos estaban durmiendo. Pero cuando se despiertan, solamente podrían tener luz aquellas que tenían lámpara y aceite. Así que las imprudentes le dijeron, por favor, danos un poco de tu aceite. Y ellos le dijeron, no, valga comprar. ¿Qué cosa está enseñándome Jesús aquí? La experiencia con Dios no se puede comprar. No se puede vender, no se puede alquilar, no se puede. Es personal y es diaria. Entonces, ¿cómo me preparo para la oración de Jesús? Diariamente, teniendo la lámpara y buscando el aceite, que es el Espíritu Santo. Esa es la preparación personal. Pero a partir del versículo 14 hasta el versículo 30, me habla de otro tipo de preparación. Junto con la personal, tiene que ver una preparación misional. ¿Y qué cosa es la preparación misional? En la primera parte, yo me preparo para el reino de los cielos. Pero en la segunda parábola, Jesús me enseña a preparar a otros para el reino de los cielos. Porque sabes que tener el Evangelio en la vida es como tener la medicina para librarnos de la muerte. Así que el mayor índice de egoísmo en todo creyente es tener la medicina y dejar muriendo a aquel que la necesita. Tú tienes el Evangelio, comparte. Y para eso Dios te dio dones y talentos. Por eso viene la parábola de los talentos. Usa tus capacidades, usa tus dones, usa tus habilidades para dar honra a Dios y para proclamar el Evangelio. Comparte con otros. Eso me enseña porque finalmente Dios me pedirá cuenta de todos los dones, todos los talentos que Él me ha dado. Las cosas que Él ha colocado en mi vida, las habilidades y capacidades, deben ser para honrarlo y para predicar el Evangelio. Y la tercera parábola, a partir del versículo 31 hasta el versículo 46, habla sobre el juicio. Y en ese juicio dice que habrán dos grupos. Y aquí está comparando las ovejas y los cabritos. Ovejas son aquellos que van para el reino de los cielos y los cabritos serían aquellos infieles, impíos o aquellos que no se prepararon para el reino de los cielos. ¿Qué cosa me enseña aquí Jesús? Que mi preparación tiene que ser, primero, personal, mi búsqueda diaria con Él. Segundo lugar, preparar a otros. Y en tercer lugar, mientras yo vivo aquí, necesito servir. Necesito amar como Jesús amó. Necesito servir como Jesús sirvió. Eso significa que los seres humanos y los cristianos, especialmente, si somos responsables, las veces que ignoramos a las personas que viven en necesidad. Sabes que hay tanta gente que necesita de nuestro apoyo, gente que está pasando por necesidades. Y aquí Jesús dice, a los que están a su izquierda les dirá, tuve hambre, no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo, no me cubriste. Le dirán, Señor, ¿cuándo? Y la respuesta de Jesús es, en cuanto tú no lo hiciste a uno de tus hermanos más pequeños, pues a mí no lo hiciste. ¿Sabes qué cosa está diciendo Jesús? Que cada acción que nosotros hagamos con las personas más necesitadas, con los más débiles, estamos haciendo al propio Cristo. Y a los de su derecha, ¿qué cosa les dirá? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Señor, ¿cuándo te vimos así? Ah, es que ustedes lo hicieron y ustedes ni siquiera se dieron cuenta. ¿Por qué? Ustedes no estuvieron publicando sus buenas acciones. Para ustedes era natural. Pero cuando ustedes estaban favoreciendo a alguien que estaba en necesidad, lo estaban haciendo a mí. Mira qué manera impresionante. Jesús viene, todos lo sabemos. La historia de este mundo será gloriosa y el último capítulo de nuestra historia, la última página, será cuando Jesús venga y vendrá para poner fin al dolor, fin a la tristeza, la muerte, la soledad, la depresión, al cáncer, fin a las pandemias, fin a todo lo que el pecado ocasionó. Sabemos de eso. La pregunta es, ¿cómo nos preparamos? Jesús me enseñó de tres maneras. Prepárate diariamente, en comunión con Dios, a través de la oración, estoy en la Biblia. Prepara a otros, predica el Evangelio para las demás personas y sirve a las personas. Sirve, ama. Por donde tú vayas, refleje el amor de Cristo. Hay tanta necesidad. Cuando nosotros hacemos esto, vivimos con un propósito, con un destino, sabemos qué hacer en la vida y no andamos aferrándonos a cualquier cosa, no andamos sufriendo por cosas que se acaban, porque sabemos que debemos estar preparados para algo eterno. Yo me estoy preparando para ese día y yo te voy a desafiar para que en el nombre de Dios tú también te prepares. Estás conociendo de Jesús. Probablemente estoy hablando para alguien que todavía no tomó la decisión ni siquiera de poder iniciar una nueva vida con Cristo. Es hora de poder entregar la vida. Es hora de ser bautizado. Es hora de ir a la iglesia. Es hora de vivir en armonía con los principios eternos. Cada día que pasa es un día menos para el gran encuentro con Jesús. La pregunta es cuando Él venga ¿en cuál grupo estarás? ¿Prudentes o insensatos? ¿Cuál de los dos grupos representa tu vida? Esperemos a Jesús con mucha alegría pero preparándonos cada día. Y ahí hay un secreto. Vive cada día como si Jesús vendría al final de ese día. Vive hoy para Cristo. Solo así podremos estar seguros que cuando Él regrese vamos a estar del lado correcto. La vida es corta. Uno no sabe cuándo es su último día pero lo que sí sabe es si está preparado o no al momento de descansar. Y yo quiero hoy que tomes la mayor decisión de la vida. Y la mayor decisión es cuando tú eliges estar con Cristo. Cuando tú día a día vives para Él. Cuando día a día eres conducido por Él. No existe mayor ni mejor experiencia en la vida que ser guiado por Dios ser guiado por Su Palabra. Hoy quiero invitarte y desafiarte a que juntos podamos prepararnos para el grande día. Todos somos pecadores pero todos tenemos esperanza. Todos fuimos manchados por el pecado. Todos tenemos luchas e inclinaciones mas Dios puede transformarnos y en la medida que nos entregamos a Él Él hará su obra en nosotros. Quiero orar contigo por la decisión que tú has tomado. Gracias Señor por tu palabra. Gracias porque hoy descubrimos la manera como debemos estar preparados para el mayor encuentro. El encuentro contigo. Toma nuestro corazón y acepta nuestra entrega. Entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios te bendiga y te guarde. nos encontramos en el próximo capítulo de Biblia Fácil aquí en Nuevo Tiempo. Chau chau.